Soy como tú estás, soy como te sientas, soy Satanás, soy la cenicienta, soy una bala, soy un tirano, soy malo, malo, soy un aprensivo, me sigue la enfermedad, soy un tío mío, soy un tipo de verdad, soy caro cuando hay vicio, soy igual desde el principio y hasta el final. Es lo que tengo, es lo que hay, tengo una paja mental que ya no sé de qué va. Un día quiero dejar el mundo entero por ti, misma noche me aburro y no eres para mí, como quisiera tenerlo tan claro, como lo tienes tú. Un día quiero dejar el mundo entero por ti, misma noche me aburro y no eres para mí, como quisiera tenerlo tan claro, como lo tienes tú. Soy el capitán de mis cosas, vivo siempre a tu lado sin estar contigo, es una deuda que nunca pago, soy un vago, vago, soy un torbellino, nada me puede parar, soy un fugitivo, todos me quieren cazar, soy fácil y dormido, soy igual, pero distinto y hasta el final. Es lo que tengo, es lo que hay, tengo una paja mental que ya no sé de qué va. Un día quiero dejar el mundo entero por ti, la misma noche me aburro y no eres para mí, como quisiera tenerlo tan claro, como lo tienes tú. Un día quiero dejar el mundo entero por ti, la misma noche me aburro y no eres para mí, como quisiera tenerlo tan claro, como lo tienes tú. Un día quiero dejar el mundo entero por ti, la misma noche me aburro, y no eres para mí, como quisiera tenerlo tan claro, como lo tienes tú. Un día quiero dejar el mundo entero por ti, la misma noche me aburro y no eres para mí, como quisiera tenerlo tan claro, como lo tienes tú. Un día quiero dejar el mundo entero por ti, la misma noche me aburro y no eres para mí, como lo tienes tú. Un día quiero dejar el mundo entero por ti, la misma noche me aburro y no eres para mí, como lo tienes tú. Un día quiero dejar el mundo entero por ti, la misma noche me aburro y no eres para mí, como lo tienes tú. Un día quiero dejar el mundo entero por ti, la misma noche me aburro y no eres para mí, como lo tienes tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!